Bueno, esperando que estén muy bien, mis amores, vamos a iniciar una nueva semana, hoy lunes, 7 de febrero. Vamos a arrancar con la clase y para empezar vamos a utilizar nuestro libro, ¿ok? Vamos a utilizar nuestro libro de matemática en el color amarillo y nos vamos a situar en la página número 26. ¿Oyeron? 26. Van a tener algunos minutos para poder encontrarlo. En lo que yo les proyecto aquí, la página número 26. De la página 26 únicamente tenemos que hacer el ejercicio de arriba, en donde hay una casita. A ver, María René, a ti te tocaba leer este ejercicio. Aquí los tengo anotados, ¿oyeron? Aquí tengo sus nombres en cada instrucción, para que no se me olvide que me había pedido leer la semana pasada. A ver, María René, ¿quieres leer las instrucciones de la casita amarilla o naranja? Sí. Vale, empieza María René, te escuchamos. Los tres amigos de Luis viven en un edificio de apartamentos. Hoy visitarán a Diego, quien vive en un edificio que es... En tres... ¿Mis, qué página era? En seis. Sí, en seis. ¿Mis, que no va a circular esto? ¿Mis, que no va a circular esto? Y ve a quien vive en la ventana de su casa. Gracias, María René. Respondiendo a las preguntas, no, no las tenían que rodear. Yo solo le estaba haciendo referencia a los nombres de los niños que mencionaba María René en la lectura. Gracias, Onisiel. Bueno, tenemos que escribir el número de pisos donde está cada niño y el nombre de cada niño. Bueno, dice la lectura que Diego vive entre los pisos. O sea, que Diego vive en medio. ¿En qué piso vive en medio? En segundo piso. Muy bien. ¿Vive en medio? En segundo piso. ¿Qué es? En segundo piso. Muy bien. Ahora, me pregunta. Dice que mientras subía, saludó a Javier, al que lo vio en la ventana de su casa. O sea, que cuando empezamos a subir las gradas, ¿en qué piso está? En el primero. Va. Tercero. En el primero está Javier. Y en el tercero, ¿quién está? ¿Quién sobra? En el tercero. Armando. 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 Va. Les voy a mostrar aquí. Vean, aquí ya está escrito los nombres. Por si ustedes los van a ir a anotar. Aquí va Armando. Aquí va Diego. Y aquí Javier. Y aquí a la par va el nombre del piso en el cual ellos viven. ¿Ok? Los voy a dejar por aquí para que lo puedan copiar. Solo quiero enseñarles aquí abajo. Donde dice, los ordinales son números que expresan posición de un elemento en una serie o sucesión ordenada. Es lo que hablábamos la semana pasada. Que los números ordinales nos van a decir que están en una posición, en un lugar. Por ejemplo, yo estoy en primer lugar, en segundo está tal persona, y en tercer lugar está tal persona. ¿Sí? Solo nos van a indicar posición. Y abajo, donde están los números de colores, son abreviaturas. Quiere decir que en vez de escribir el gran nombre, nosotros podemos acortarlo. Ahorita les voy a enseñar aquí. Y, por ejemplo, donde dice primero, aquí abajito, primero, usted puede escribir su nombre de letras o utilizar la abreviatura. ¿Qué es esta vez? Escriben el número según la posición en que está y agregan las últimas dos o tres letras. Vieron que termina en ro, porque es primero, ro. Donde dice segundo. Segundo. Van a utilizar las últimas dos letras o las últimas tres. Y así lo pueden utilizar con cada nombre. Aquí solo era de referencia, ¿oyeron? Aquí solo era para leer. Vamos a pasar a la página número 27. Eliani, puedes leer donde dice Aprende. Por favor, mi amor. Aprende cómo se escribe y lee los números ordinales del 1 al 20 y realiza las actividades que se indican. Muy bien. Primero, segundo, tercero. Dale, ¿cuarto? Cuarto, sexto, sexto, noveno, décimo, décimo, primero, décimo, segundo, décimo, tercero, décimo, cuarto, décimo, quinto, décimo, sexto, décimo, séptimo, décimo, octavo, décimo, noveno, vigésimo. Gracias, mi amor, lindo. Vieron que de igual manera se repiten los nombres. Solo había que estarlos unificando. A partir del décimo, que es diez, yo les dije que podrían decir un décimo y el doce dúo, décimo. El libro trae que ustedes pueden solo unificar nombres. Décimo, primero. Décimo, segundo. Ah, ok. Bueno, décimo, tercero, décimo, cuarto, décimo, quinto, ok. Ustedes, para una manera más fácil de ir a poner los números ordinales, es unificando, ir uniendo los nombres, ¿sí? Ok, aquí los trae hasta el veinte, nosotros tenemos que conocerlos hasta el cincuenta, ¿oyeron? Vamos a ir repasando igual. Vamos a la letra A, ok. A ver, Ignacio, puedes leer donde está la letra A, abajo, donde dice cuenta. Tienes que sentar tu ave, Ignacio. Cuenta marca con check, laos, porque aparece en lugar que se indica el inicio de... de cada fila. Ese es Ignacio, lo van a poder hacer con un crayón o con su lápiz. Tenemos que marcar la florecita, según el lugar que indica. Según lo que nos le dio, Ignacio. Si aquí dice sexto, voy a contar hasta la sexta flor y hacerle un check. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y le hacen un chequecito, ¿ven? Mi, será que también lo podemos hacer con crayón. Sí, lo pueden hacer con crayón, mi, cien. Pero con marcador no. No, con marcador no. ¿Con qué hora circulamos? Un chequecito. Lo que yo hice aquí al inicio de circular era de referencia, mi amor. Donde hizo ocho es octavo. Ustedes tienen que ir contando. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Octavo, octavo es la última. Sí, es el fin de mí. Muy bien. Muy bien, mis amores. A ver, Santiago Ovalle, donde dice B, por favor. Lo dice L. Lé las oraciones y escribe el número ordinal al que hacen referencia. Gracias, mi cielo. Bueno, si ustedes ven, en negrita está el número, en letras. En los cuadritos de a la par, nosotros tenemos que escribirlo en ordinal. Pero lo vamos a hacer con abreviatura, ¿oyeron? Las abreviaturas yo se las voy a enseñar para que las conozcan. Sí, para que sepan cómo se escribe si en un caso, en tercero o en grados altos, les pidan con abreviatura. Pero por el momento conmigo va a ser con el nombre completo. Bueno, la primera oración dice, mi hermano estudia el sexto grado de primaria. ¿Qué número es sexto? El seis. El seis. Ustedes escriben el seis y escriben las últimas dos letras de la palabra sexto. ¿Vean? Esa es la abreviatura. Aquí en la parte ya está escrita, ¿vieron? Ya, mis. Escriban las últimas dos letras. Vamos a ver. La segunda fila es más larga. Segunda. Es el número dos. Dos. Y agregan las... Nosotros estudiamos en segundo. Así mérito, con ustedes en segundo. Y agregan las últimas dos letras. Luego dice noveno. Pero nosotros corregimos el segundo. Sí, porque aquí está en femenino. Segunda. Entonces, en vez de la O, le ponen la A. Bueno, gracias, mis. Pero le pongo la A. Sí, con A, mi amor. Porque aquí hace referencia femenina. No le puedo decir, examen, tú vas de segunda. No, ¿verdad? Sería segundo, porque es masculino. Es un ejemplo, ¿oíste? Y así consecutivamente con los demás. Ya está aquí escrito. Ya ven que donde dice décimo, aquí no lleva abreviación. Ahí solo lleva ojito. ¿Saben por qué no se escribe con abreviación? Y solo con ojito. Vamos a ver si alguien sabe. Y si alguien sabe, le regalo un dulce cuando venga al colegio. ¿Saben qué tiene? Porque son números altos. Por ahí vas. Porque son números altos. Te acercas. Porque son los números primeros. ¿Por qué son los números primeros? Te terminé. Casi, pero no. Se escriben con ojito porque son cantidades exactas. Son decenas exactas. O sea, el número termina en cero. Es un número redondo. Cuando decimos que un número es redondo, es cuando termina en cero. O termina, por ejemplo, en cinco. No está ni en tercero ni en cinco. ¿Sí? Como es una decena exacta. Entonces, escribe con su ojito. El número que está en círculo, debemos que hacerlo. ¿Cuál, mi amor? Eso es lo del décimo, donde está un círculo, una línea y un puntito, y donde está el vigésimo al vente, y donde está arriba. Fíjate que ese puntito y esa línea es el ojito. Ahorita voy, mis amores. Es el ojito. Ustedes solo hacen el ojito, pero en algunos libros les van a pedir que le coloquen una línea abajo de su ojito. ¿Sí? Bueno, gracias, mis, pero solo debemos que hacer el ojito. Sí, cuando la decena es exacta, solo el ojito. El 10, el 20, el 30, el 40, el 50. ¿Por qué ya terminé? Está como primer. Ya terminé. Porque ahí dice primer. No dice primero. Ya terminé en el chat. Muy bien. Ahí la duda es ahí. Mira, Exo, como dice primer, agrega la veredición de primer. Si hubiera dicho primero, tú escribes ERO o R-O. ¿Sí? Pero como dice primer, le vamos a hacer referencia ahí. Si nosotros terminamos la página, les cuento que no vamos a mandar fruto a mes. De estas dos páginas, no. Estaban bastante sencillas. Lo que vamos a hacer es cerrar nuestro libro y vamos a ir a nuestro cuaderno. ¿Ok? Y es que teníamos que... Nosotros lo llevamos por el cincuagésimo, ¿verdad? Sí, nosotros lo vamos a aprender hasta el cincuagésimo. Siempre es bueno aprender un poquito más de lo que trae el libro. Bien. Y de ahí no hemos hecho nada más. No, mi amor lindo, no hemos hecho nada más desde el cincuagésimo. De nada, mi amor. Va. Y les cuento. A partir de ahorita vamos a empezar a ver sistemas de numeración. Vamos a ver tres tipos de sistema de numeración. Vamos a ver tres tipos de números, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a ver el decimal, el romano y el maya. Esos tres vamos a empezar a repasar porque los vimos en primero y como estamos en segundo los vamos a ver un poquito más allá. Entonces, en subcuaderno vamos a escribir sistemas de numeración y vamos a hacer un mapa conceptual. ¿Saben qué es un mapa conceptual? ¿O no saben? Si no saben, no se preocupen. Aquí aprendemos todos. ¿No? Vale. Para esto el mapa conceptual se los voy a dibujar aquí en la pizarra. Entonces, si alguien tiene su regla a la mano, adelante, puede utilizar su regla. El mapa primero lo hacen con lápiz y cuando ya lo tengan hecho con lápiz lo pueden repasar con algún marcador, pero el primero es con lápiz. ¿Ok? ¿Qué es el sistema de numeración? Lo primero es el título, la fe, mis amores. Hoy es 7 de febrero, o sea, del mes 2 del 2022. ¿Cuál va a ser nuestro título? Va a ser sistemas de numeración. sistemas Yo escribí lo que había hecho más consensual. Voy a hacer un poquito más grande. Sí, lo voy a hacer más grande, mis amores. Lo voy a escribir más grande. Me disculpe. ¿Qué más? Me disculpe. Dime, mi amor. Del libro no hay que mandar foto. No, mi cielo, del libro no. De ese mes. No, mi amor. Sistemas de numeración. Y el título lo vamos a exceder en un cuadrito. A ustedes les va a quedar más recto porque tienen su regla y el cuadro y el cuadro. bueno, sistemas de numeración. Les sugiero que primero lo haga con lápiz y luego le pasa un color lindo aquí. ¿Cuáles van a ser los tres sistemas de numeración que vamos a conocer? Vamos a ver el romano. Vamos a ver el sistema de numeración maya y vamos a ver el sistema de numeración decimal. De aquí me tiene que salir vean los siguientes cuadritos. Por eso se le dice mapa conceptual. Mis, lo debemos tener con regla. sí, háganlo con su regla. A ustedes le van a dar más correcto que a mí. Bueno, gracias, Luis. ¿Nada, mi amor? Entonces, de los sistemas de numeración vamos a ver qué es romano, mayo y decimal. Vamos a empezar con el romano a partir del día de mañana y conforme los días vamos a ir conociendo los demás. este ya se lo saben, este es pan conmigo, el decimal, que es el de base 10. Son nuestros números arábigos. ¿Cómo tiene este mapa conceptual? Y este mapa que les va a quedar bien lindo como millones de segundo, me lo van a mandar a Messenger. ¿Oyeron? Solo el mapa me lo mandan a Messenger. Traten de hacer su mejor trabajo porque es el reflejo de nosotros. ¿Oyeron? A partir de mañana, romano, mayo y decimal.